Los liberales son partidarios de la filosofía política del liberalismo, que aboga por la libertad individual ante todas las cosas, mientras que los conservadores siguen una corriente de pensamiento llamada conservadurismo, que defiende principalmente el mantenimiento de las tradiciones en la sociedad. La principal diferencia entre liberales y conservadores radica en que los liberales buscan cambios que favorezcan la libertad individual, para que una sociedad pueda progresar. Mientras tanto, los conservadores prefieren mantener las normas y las tradiciones, para defender los valores colectivos. Otra diferencia es que los conservadores son proteccionistas y defienden el nacionalismo, en concordancia con sus ideas de mantener los valores y la identidad nacional, mientras los liberales rechazan cualquier tipo de restricciones comerciales y abogan por el internacionalismo. Sin embargo, con el pasar de los años, algunos conservadores han adoptado ideas del liberalismo, especialmente en el ámbito económico. Tanto liberales como conservadores defienden el sistema socioeconómico capitalista y juntos se oponen a otras ideologías como son el socialismo y el comunismo.